Los extranjeros apresados en un operativo montado en este municipio fueron obligados a subirse a un camión y luego llevados a un lugar donde estaba estacionado el bus que lo llevaría a un centro de acopio. Simplemente dar apoyo aquí a la Dirección General de Migración en cuanto al apresamiento de todo extranjero que se encuentra en calidad de ilegal en la provincia de San Francisco, Macorri y en la región. NTN, Robinson Polanco. NTN.